Pavón bajo la lupa de la Contraloría. Peculado, piponazgo y nepotismo. No se trata de las engorrosas pruebas de la Cenecid o los casos de factoreo. No, se trata de los exámenes especiales que la Contraloría General del Estado viene realizando a la Prefectura de Pichincha durante la administración de Paola Pavón. Son más de 20 en total y se extienden hasta la administración actual. De estos, dos se abrieron apenas Paola Pavón asumió la Prefectura. Aquí el informe. El caso de Soledad Beatriz Padilla Morán puso otra vez en la mira a los entes de control del gobierno provincial de Pichincha, esta vez por un supuesto caso de peculado que ahora mismo investiga la Fiscalía General del Estado. Pero no es el único. La Contraloría tiene al menos 20 exámenes especiales que iniciaron en administraciones desde el año 2015, pero que se extendieron hasta la actual. De este total, tres involucran a la era Pavón. Están relacionados a contrataciones sin justificación, contrato de consultoría de comunicación, así como el manejo administrativo y financiero. El primero se abrió apenas Pavón asumió la Prefectura. Esto fue el 14 de mayo de 2019 y se extendió hasta el 18 de octubre del mismo año. La razón, este contrato por 84 mil dólares. El segundo fue en la misma fecha, 14 de mayo, y estaba relacionado a las operaciones administrativas y financieras durante este periodo. Resultado, en el primer caso existen movimientos financieros del consultor sin que se precise si se trata solamente del anticipo puesto por la Prefectura, mientras que en el segundo caso, el secretario del Consejo no facilitó la información requerida. Sin embargo, es en este informe en el que ya se alerta de contrataciones sin justificación. En dicho examen, la Contraloría exhibe que la Prefectura cuenta con 26 asesores, esto es, 16 más de lo permitido, así como incumplimiento en la entrega de requisitos y otras faltas. Adicional, de junio al mes de agosto de 2022 ingresaron 37 asesores, lo que significó la asignación de 853 mil 893 dólares para su pago, sin que existiera la justificación debida. Este examen se abrió por la contratación de 110 servidores públicos y el pago de 3.6 millones de dólares. La Contraloría también concluye con tres casos de nepotismo entre los consejeros, un asesor legislativo y dos asesores públicos que supuestamente no fueron detectados por la dirección administrativa ni de talento humano. Estos tampoco avisaron a las autoridades, haciendo que Pavón firme las contrataciones, configurando así la causa de nepotismo. Solo por remuneraciones mensuales unificadas, más compensaciones y liquidaciones, la prefectura pagó 30 mil 479 dólares. En el caso puntual de Soledad Padilla, esta ingresa a laborar en la prefectura en el año 2019 como Servidora Pública Provincial 1 con un grado 7-8 hasta mayo de 2022, cuando asciende a directora técnica de apoyo. De acuerdo a la misma prefecta, Padilla estuvo en la entidad hasta el 31 de agosto de 2023. El salario de Padilla al inicio fue de 1.009 dólares. Posteriormente, su remuneración fue de 1.920 dólares más beneficios de ley. De acuerdo al portal de transparencia de la prefectura, hasta el 31 de agosto la nómina de esta institución era de 2.222 empleados, con un monto mensual de su pago que bordea los 2.3 millones de dólares. Al cierre de septiembre, el número de empleados aumentó a 2.237 y con ello también el presupuesto para cancelar los salarios. Ahora se ocupa 2.4 millones de dólares mensuales para cancelar estos haberes. Así la situación en la prefectura de Pichincha, mientras la Fiscalía avanza en la indagación previa por el presunto caso de peculado por la contratación de Soledad Padilla, de la cual se busca transparentar qué realmente hacía dentro de la institución. La prefecta ha señalado que dará todas las facilidades en los informes. ¡Gracias! ¡Gracias!